Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán las vuestras. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Es palabra del Señor El Señor CC por Antarctica Films Argentina